¿Estoy tan contenta? No sé, ¿cómo me gustaría que hubiera unos mariachis por aquí? ¡Hola señorita! ¿Nos echamos una canción? ¡Órale pues! ¡Échale mi Yuya! Dos millones de personas se han suscrito a mi canal Unas me aman, otras me odian Por mi voz tan singular Sé que no soy monedita De oro para los demás Pero tengo mil letritas De amor pa' regalar A todas mis guapuritas Jamás les voy a fallar Porque hoy estamos de fiesta Y vamos a celebrar Porque hoy estamos de fiesta Y vamos a celebrar Dos millones de personas se han suscrito a mi canal Yo les quiero recordar Sin ustedes no soy nada Suscríbanse a mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!